La canciller de Javier Milei, Diana Mondino, tira un megabombazo en la mesa de Mirta. Buenas noches a la señora Mirta Le Grand. Señora Diana Mondino, ministra de Relaciones Exteriores de la Nación. ...studio, o sea, es distinto, pero antes todo pasaba generalmente en los canales. O muchos videos en la calle. Bueno, ahora también hay eso. Ministra, ¿y cómo es ser ministra? De Relaciones Exteriores, qué complicado debe ser. No, pero el desafío que tenemos en Argentina es extraordinario. Y creo que, bueno, vamos a cumplir recién tres meses y realmente la cantidad de cosas que se van logrando es sorprendente. No veremos... ¿Qué es lo que ha logrado últimamente? A ver, la visita de Blinken, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, que hacía muchísimos años que no participaba un secretario, he estado viniendo a Argentina. Y yo he estado en Brasil, en Alemania, en Israel, en Italia, he estado en Francia. O sea, estamos tratando de... ¿Está poco tiempo? ¿En tres meses? Ah, sí. Pero mi marido, si sale, nadie lo va a ver, porque yo estoy en otro lado, así que no hay problema. No, y tratando de explicar qué es lo que estamos haciendo en Argentina, por qué lo estamos haciendo. Y la verdad que la recepción es extraordinaria. ¿Cuál es el tema más difícil que está tratando en este momento? ¿Qué es lo que le quita el sueño? Bueno, no, desde el punto de vista de relaciones exteriores, hoy tenemos el tema de los rehenes, que tengo el pinto de había puesto, espero poder quitármelo alguna vez. Ah, ahí está. Es el simbolito que usan los que están esperando que salgan, se liberan a los rehenes de Gaza. Después del 7 de octubre. Exactamente, el 17 de octubre, que es un tema muy fuerte. Hay argentinos ahí, sí. Sí, hay argentinos. En realidad deberían liberar a todos los rehenes. Es una situación extremadamente compleja porque no es tan fácil de lograr. Y para Argentina, como país, lo que necesitamos es volver a ser confiables para el resto del mundo. Explicar qué hacemos, por qué, que los propios argentinos quieran volver a Argentina o invertir, y obviamente extranjeros también, serán muy bienvenidos. ¿Y cómo está la Argentina? Sé que, bueno, obviamente mi opinión puede ser sesgada, pero yo creo que estamos en un momento de un gran cambio y yo siento que estamos mejor. Los precios, que venían creciendo a un ritmo de estar talado, siguen creciendo, pero menos. El nivel de... Los puntos bajó, ¿no? Creo que bajó. Sí, ahora en febrero se espera que continúe bajando. Que continúe la baja. Cuando se note la definitiva. O sea, las mediciones informales, ¿no? Las del INDEC han estado todas mucho mejor que en enero, diciembre, bueno, ni hablar para atrás. Pero sobre todo se están corrigiendo una cantidad de desequilibrios muy grandes que había. O sea, que obviamente a nadie le gusta, pero no se puede tener, es como ser gordito y tener un pantalón así de chiquito, o al revés. Realmente tenemos que estar cambiando mucho. Y creo yo que lo que estamos logrando es sorprendente. Para el primer día de clases, el presidente fue al colegio en donde él estuvo, hizo un discurso a los chicos. Al Copelo, sí, sí. Claro. En devoto, ¿no? En devoto, sí. Que se desmayaron dos chiquitos, ¿no? En el cardenal Copelo, que es el colegio donde él estudió. Él y la hermana. Y la hermana, y se desmayaron dos chicos. Sí, la idea es tratar de dar un mensaje positivo de que si trabajamos, si tratamos, probablemente estemos muchísimo mejor. Y no el acostumbrarse ni, digamos, esta doctrina tan simple de que, digamos, la crítica a la meritocracia, por ejemplo, que se han hecho, con todo el talento que tiene Argentina, bueno, acá es una prueba, de todas las cosas que se pueden hacer. Todos los que estamos acá. Y muchísimas cosas para intentar. Y yo creo que en eso empieza a haber un cambio. Y la parte económica es, obviamente, a nadie, los salarios son bajísimos, las jubilaciones son muy, muy malas. Pero el mero hecho de haber presentado, por ejemplo, el decreto y la ley de bases en donde se muestran un montón de temas que se pueden cambiar, aunque todavía no esté terminado, no sé cuándo va a pasar por el Congreso, pero, digamos, la gente ya dijo, ah, y esto era así, y esto podríamos cambiarlo, y esto podríamos hacer todo otro. Y yo creo que eso revive bastante la posibilidad de que, bueno, de crecer. Y los legisladores cómo se han aumentado el sueldo, qué barbaridad. Creo que lo van a intentar dar vueltas. Creo que lo van a mandar, ¿eh? No, lo van a hacer. Dicieron que lo habían suspendido. ¿Dos misiones cuánto? No, no, lo suspendieron. Dos misiones y algo, ¿no? No, lo que pasa es que el aumento, como está enganchado a todos los que trabajan en el Congreso, se dio ese aumento, incluidos los diputados y los senadores. Ahora, eso no se puede dar marcha atrás hasta que no se haga una nueva ley y dicen que lo van a hacer retroactivo. Pero ese 30 por ahora lo van a cobrar. ¿Puedo hacer una pregunta? Porque es economista, Diana, aunque esté cumpliendo ahora las funciones, para las que también se necesita ser un economista para poder vender lo nuestro en el exterior. El presidente ha dicho que, llegado el caso de que no le aprueben estas leyes, ahora vamos a ver qué pasa, la reunión de ayer con los gobernadores, cómo sigue. Él puede sostener el nivel de bajo déficit y todo lo demás con políticas económicas que no estén atadas a la decisión de los legisladores. Ahora, ¿qué cosas no podría hacer sin leyes? Sin leyes aprobadas, consensuadas. Porque eso es para hacer sustentable este estado de cosas. Te pongo un ejemplo que no son económicos para que sea más fácil de entender. Por ejemplo, la licencia por maternidad. Ayer hemos celebrado el Día de la Mujer. La licencia por maternidad en Argentina está limitada, estructurada de una determinada forma, mientras que con el decreto se le da libertad a la mujer de definir cómo se hace. El divorcio. O sea, son cosas que no tienen nada que ver con la economía. Y, sin embargo, que te dan una libertad que si no, no tendrías. Se puede, ahora en la parte económica, podés vivir sin muchísimas leyes. Vas a tener que ajustar más en otras. Si vos no liberás la capacidad de producción de la gente y con lo poco que tenemos tenemos que seguir trabajando, bueno, pues no hay ninguna posibilidad de crecer. En todas las cosas en las cuales sí quisiéramos crecer, cuando tenés la posibilidad de armarlo, de hacerlo rápidamente, será mejor. Si no hay leyes, si no hay decretos, si no hay ninguna de estas cosas, como no puede haber déficit fiscal, y bueno, el ajuste va a tener que ser por más tiempo. Pero las inversiones sin leyes, con respecto a esos, a los aspectos relacionados con lo de la mujer y todo lo demás, es discutible, todo lo podemos discutir, porque yo creo que, no sé, yo no me acogí, habiendo tenido tres hijos, a la legislación laboral de manera estricta, pero tengo que pensar en las mujeres que son forzadas. Millones de mujeres que no están en esa situación. Forzadas a poder trabajar. Que no lo pueden elegir. Claro. Que no lo pueden elegir y que quisieran poder disponer del tiempo, quiero decir. Pero por fuera de eso, no me parece mal que la mujer tenga una licencia post-maternidad y que el varón también... Justamente, lo que te tienen que dar es la libertad. Hoy el gobierno te dice cuándo la tenés que tomar. Si vos te sentís bien hasta el día antes del embarazo, ¿por qué no podés tomar a partir de ese momento? ¿Por qué tienen que decirte desde cuándo la tendrías que haber tomado? No, no, lo que digo es que tiene que estar garantizada la posibilidad de tomarse los tres meses o lo que sea que corresponde. Mónica, no solamente está garantizada, sino que se compagina con otros tipos de licencia para que sea no solo garantizado para la persona, sino que a la empresa no le genere costos adicionales. Que alguien pueda sustituir a la persona embarazada y tener un trabajo, aunque sea por ese tiempo. No, no, la legislación laboral es una de las cosas que debe modificarse y que me parece que debería ser efectivamente por ley, porque eso le va a dar sustento a los cambios. Porque los cambios que no estén respaldados por una ley, se los lleva el viento. Al ser una república, Mirta, tenés que tener... El Congreso sí o sí. El Congreso sí o sí, está la justicia también, y obviamente el Ejecutivo, su gobierno, que la gente lo eligió y gracias a Dios que hay democracia y podemos elegir. Ahora, tienen que dialogar. Me parece que a veces esa parte, el que lo ve de afuera, dice, ¿por qué no se sientan a dialogar y es por ahí tan fuerte una imposición? Ustedes vieron, perdón, que había un legislador que estaba de espaldas al presidente. Una falta de respeto. Una falta de respeto. Sí, bueno, eso no, no al lugar. Sí, sí, sí. Perdón, ¿existe la ley por paternidad? Sí. Sí. ¿La licencia por paternidad? La licencia por paternidad, sí. ¿Por qué preguntás, Julián? Porque hablamos de la maternidad, que está buenísima. Sí que existe, pero también está estructurada de... Es importante que esté el padre también, porque es mucho el tema. Existe, existe, pero también regulada de determinada manera. Entonces, a lo mejor vos quisieras tomarte la licencia por paternidad dentro de un mes, cuando la suegra o la madre ya se volvió a su casa, que son las que ayudan. No te coincidió, no podés combinar. Claro, o sea, es dar un poco de flexibilidad. A ver, y en todos estos temas de diálogo, ¿en qué cosa? O sea, generalmente el Poder Ejecutivo manda una ley. Hemos tenido los últimos 20 años, se manda la ley. Hasta ahora ha sido un voto, lo que llamábamos la escribanía, porque nadie preguntaba nada. En esta hubo muchísima discusión en el Congreso, duran noches enteras, o sea, si alguien estaba con ganas, podía ver en directo cómo era la discusión esa. Y de nuevo, cuando llega al recinto, a la forma de votación, hubo gente que votó a favor, otra en contra, de determinadas maneras. El tema de lo que se llama el diálogo, no es que vos y yo tenemos que estar de acuerdo en todo, sino que tengo que escuchar tus puntos de vista, pros y contras. Y vos decías a una economista, por ejemplo, en relaciones exteriores, hay muchas decisiones que tienen un costo. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por eso? Porque si no, sería todo un mundo maravilloso. La que tenemos en esto del diálogo es entender, ustedes quieren tal cosa, sí, bueno, ¿qué cuesta? Por ejemplo, la fórmula de las jubilaciones. Nadie puede defender las jubilaciones actuales, ¿verdad? Bueno, la ley trae una nueva fórmula. ¿No te gusta esa? Propone otra. Pero ahora tenemos que seguir con la vieja, que es una tragedia. Sí, tampoco le han dado demasiado a los jubilados pudiendo darles. Es que eso, a ver, se hizo continuamente, pero eso está en el borde de la legalidad. Pero ¿por qué se lo digo? Y perdón, Mirta. Hoy te gastas sin trabajo con generalistas en la sala. No, pero ¿por qué se lo digo? Porque hablábamos recién, si los diputados se van a dar un 30 y vos a los jubilados le das un 27, suena re feo con la realidad que tenemos. Pero tenemos una ley que dice que los jubilados trabajan de determinada manera y que los diputados trabajan de determinada otra. No hay coherencia. Esas son de las cosas que tenemos que cambiar. Ojalá podamos cambiarlas y pronto. Me parece que hay que hacer saber a los jubilados una noticia que hay un nuevo proyecto de ley que presenta la coalición cívica que como ahora vamos a ordinarias, también los partidos y los bloques pueden presentar. Y ese proyecto parte aguas entre lo que proponía el gobierno y la fórmula mínima. En cualquier caso, se pierde un porcentaje de lo que subió la inflación en los últimos tres meses. Pero está la posibilidad ahora de ese debate y ojalá puedan avanzar. Me parece que esa ley, por ejemplo, es urgente. No hay que olvidar a los jubilados. Claro, tenés un tema que es súper importante. ¿Cómo se actualiza la jubilación? ¿Quiénes pueden acceder a la jubilación? ¿En qué condiciones? Todo eso tendría que ser una cosa razonablemente coherente. ¿Podés hacerlo en un día? No. Nadie tiene la varita mágica y aunque la tuvieras, vos tenés en este momento una cantidad de gente que está jubilada sin aportes. Por lo tanto, la cantidad de dinero que hay es la misma. Hay que repartirla entre más gente. Pero sobre todo tenemos un tema que es muchísimo más importante para las jubilaciones en adelante. Es que la cantidad de chicos que tenemos que en Argentina no están terminando el secundario. En algunos casos empieza a haber problemas de nutrición o de no terminar la primaria. Esos chicos en qué van a trabajar, cómo van a trabajar, qué capacitación tienen. Y esos son los chicos que, bueno, por sí mismos y porque de la masa laboral es que se pagan las jubilaciones, es que hay que tener una solución. Entonces, no hay una solución para jubilaciones aisladas sin considerar lo que se hace y por cuánto tiempo se hace con nuestros jóvenes. Entonces, ese es un tema de larguísimo plazo, 15, 20 años, no sé, menos que eso no va a ser. Yo estoy pensando, perdón que la interrumpa, ¿cuántos gobernadores van a asistir a la cita del presidente? Creo que todos. Algún gobernador puede ir, el vicegobernador. Creo que Kicillof se agregó. Fueron todos, salvo vicegobernadores. Eso fue ayer a la tarde, viernes. Pero yo creo que la evaluación de esa reunión, de cómo funcionó, vamos a tener que esperar unas horitas, porque se salen calientes. Bueno, pero que vayan, está bien, que asistan. Está bien que asistan. Ahora, estaría bien y estaría muy bien que el debate que se abra en función de los proyectos que envíe el Ejecutivo, porque después están los otros, sea flexible, que todos puedan hacer un aporte, que haya debate, que no se tenga que votar al libro cerrado por más urgencias. Pero me encanta lo que estás diciendo, porque de hecho cuando se manda el proyecto de ley, hubo que llamar a lo que se llama sesiones extraordinarias, porque el Congreso empieza el primero de marzo, y se pidió tratar en enero y febrero. La mitad del Congreso no tenía muchas ganas de ir, después iban, podían hacer preguntas, podían presentar opciones, dejando de lado que siempre hay, perdón por ser una expresión que tal vez es una despectiva, pero no es mi intención, que es el circo que se hace yo, porque cada uno está tratando de hacer ver su parte. ¿Se casaba la sesión de apertura o no? No, se casaba a mi hijo. Y hay prioridades en la vida. Y se le ha ido que se casaba a su hijo, por eso no estuvo. Sí, sí, sí. La verdad que son momentos únicos. ¿Siempre quiso ser ministra usted? No. ¿Siempre quiso ser ministra? No, 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 no. Y yo cuando me decían si iba a estar en política, siempre decía absolutamente que no. Y yo sigo creyendo que no estoy en política. Sigo creyendo que estoy haciendo algo que va a ser para muchas décadas para Argentina. Es un cargo muy difícil. Hace años se decía que los ministros de Relaciones Exteriores solo se dedicaban a los cócteles y a las fiestas y a las recepciones. No es mi caso, le aseguro. No, no, pero antes se comentaba. Algo de cierto debía haber seguramente. Lo que pasa es que la relación con Argentina, usted piensa, nosotros tenemos desde relaciones fronterizas de cuánto tarde y cuánto cuesta pasar un camión de Argentina para otro país. El Mercosur, que podemos hacer para fomentar. Nuestros estudiantes, que puedan hacer un intercambio extranjero o que vengan para acá. Acuerdos con otros países. Los aspectos arancelarios, los impuestos. Y dar la opinión. La voz de Argentina tiene que volver a estar presente en un mundo que es muy complejo. Ahora se llama, perdón por las palabras difíciles, multipolar. En donde muchos países opinan sobre la situación de otro. Entonces, que Argentina su voz es respetada. A mí me encantaría decir que reinicie ese camino que Argentina tuvo. Nosotros hemos tenido un premio Nobel, premio Nobel de la Paz Canciller. A mí me encantaría poder decir que Argentina empiece ese camino nuevamente y vuelve a ser una opinión respetada. ¿Un premio Nobel que no me entendí? Perdón. ¿Un premio Nobel dijo usted? De la Paz. Ah, de la Paz, sí. Pero lo hemos tenido. Por eso, lo hemos tenido. Ah, sí, sí. Y hoy la opinión de Argentina es una más. En cambio, hay otros países que cuando opina fulano o mengano, su opinión es decir, ah, lo dijo tal país. Dígame, y es verdad que en las, no recepciones, pero en las reuniones que tienen en las calles y demás, hay venezolanos y cubanos, ¿es cierto? ¿Qué son agitadores? ¿Por qué aparecen? ¿Por qué? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen a hacer? ¿Ustedes le hicieron también? Sí, sí. Se han encontrado y, por ejemplo, en alguna manifestación, inclusive en alguna gente que la detienen, y no eran argentinos o residentes argentinos. Los gustos son diferentes. ¿Qué fusión cumplen? Hay gente que piensa que son agitadores, hay otros que piensan que juntos es un turista y le parece divertido estar en una manifestación. Yo no creo que haya espías, y en Argentina todos sabemos todo. Va, podría ser. Pero lo que dice Mirta, perdón, es que si ustedes están intuyendo o sintiendo que va a haber mucha conflictividad en la calle, quizá con colaboración de esto que contaba Mirta, de agitadores extranjeros. A ver, el paro que tuvimos en enero, es sorprendente a los muy poquitos días de que empieza un gobierno que ya haya un paro, ahora se estaría anunciando un segundo paro. Los agitadores organizan a la gente, si vos te fijás en alguno de estos paros, son muy ordenaditos, todos llevan la bandera estirada de la misma manera, mientras que otro tipo de manifestaciones son totalmente espontáneas, sin organización. Puede ser que haya agitadores. Hemos tenido en Latinoamérica casos bastante difíciles. En Ecuador hubo hace muy pocas semanas una situación muy conflictiva. Muy conflictiva, sí. Y no todos eran argentinos. En Chile hemos tenido hace poco, inclusive un asesinato, y no había nacionales. Entonces, hay mil razones por las cuales pueden ser, pero por las dudas hay que estar muy atentos. Ahora, Canciller, hay una, un poco integrándonos con el tema anterior, para que la Argentina tenga realmente una representación en el mundo, tenemos que aparecer como un país muy republicano. Sí, señor. Y lograr expresar que estamos de acuerdo en políticas centrales, las que podrían estar. Porque si no existe este pacto y se sellan acuerdos entre las distintas fuerzas políticas, por eso, en este momento, Mirta lo debe saber mejor que nosotros, el presidente sigue teniendo un gran acompañamiento de la gente. Es un momento epifánico para el presidente de la nación, donde habiendo hecho un ajuste tan severo como no ha hecho ningún espacio político, sigue teniendo el acompañamiento de la gente. Pero me parece que es el momento de hacer ese clic y lograr una armonía, un acuerdo con los otros partidos políticos, con los legisladores. Esto no está ensayado, ¿eh? Hay que encontrarlo. Hay que encontrarlo. Esto no está ensayado. Pero yo lo digo porque lo traigo como una preocupación. Lo traigo como una preocupación. Esa es la razón. La oposición se está reuniendo, ¿eh? ¿Eh? La oposición se está reuniendo. Claro, pero la gente todavía tiene esperanza, porque hay algo que es importante. Se generó esperanza. Si la gente necesita confiar y creer en algo, porque venimos de 20 años de devastación, Mirta, de devastación. Lo que quedó de este país es terrible. Pero para poder reforzar esa confianza, se hace mucha falta el acuerdo. Le bajás los sueldos. Despedís cantidad de gente. Y eso es terrible de superar. Es muy difícil. Muy difícil. El tema en Argentina es que alguien tiene que tener una propuesta alternativa. Que ojalá sea mejor. Pero por ahora, no solo porque ha habido elecciones recientemente. está clarísimo de que no se puede gastar más que lo que hay. Está clarísimo que no nos podemos seguir endeudando. Que tenemos que, ojalá, poder pagar los intereses de la deuda que tenemos. Ese es el objetivo. Y el tema de los seguros... Ay, es un escándalo. Es un escándalo. Es un escándalo, ¿no? Es un escándalo. Porque todo el mundo se fija que hubo un intermediario a un precio realmente exorbitante. Pero lo que no estamos diciendo es que era obligatorio tomar a Banco Nación como aseguradora. Con lo cual, como era obligatorio, Nación Seguros podía poner un precio que supongamos que era razonable. ¿Pero para qué querías un intermediario? Entonces, eso es lo que hace muy difícil. Hubo organizaciones muy grandes como ANSES, como la policía, pueden tener lo que se llama autoseguro. No necesitan pagar ningún seguro. Ni caro, ni barato, ni privado, ni público. ¿El expresidente está complicado ahí? ¿Tuvo cierta injerencia? Sí, no es un tema que yo manejo. No sé si él o amigos de él. Por las noticias periodísticas, él ha sido superintendente de seguros en los 90, con lo cual conocía perfectamente los temas. Y ahí es donde uno puede tener eso. ¿Qué fortunas que manejan? ¿Qué fortunas que manejan? ¿Cómo es querida? Este escándalo salta por los seguros de la ANSES, que era un seguro que tomaba la ANSES para respaldar los créditos que se le dan a los jubilados que están dentro de determinados años con más rango de riesgo de no poder pagarlo. Y además, perdón, es absurdo, porque ya por definición todos algún día nos vamos a morir y si sos un jubilado arriba de no sé cuántos años es casi seguro que te vas a morir. Entonces, ¿para qué estás haciendo todo este tipo de cosas? Uno puede vivir hasta los 106 años. No es tan seguro que nos vayamos a morir. Pienso vivir muchos años pasos. Sí, odio. Si Dios quiere. El tema acá también, me parece que lo que genera este hartazgo es que la Gétesis, donde abrís, había un negocio, donde metés un poquito de luz, había un negocio de millones de pesos, donde también a nosotros nos cansa. Nosotros que trabajamos en la comunicación, también vemos cómo se mueven los entornos, cómo vienen. Y cualquier persona, Mirta, como vos, que trabajaste toda tu vida, vos sabés lo que vale la plata, lo que valen las cosas. Y cuando ves gente que viene con tanta pomposidad, yo siempre dudo. No sé si es porque soy periodista, pero yo por las dudas dudo. Entonces, también eso, la gente lo ve. ¿Y el impuesto a la riqueza? Y el impuesto a la riqueza ahora va a vencer a fin de año. El gobierno canciller ha dicho que es lo que más les dio hasta ahora en la recaudación y todos dudamos de que lo saquen, porque dicen, lo vamos a sacar, pero ¿qué impuesto han sacado? ¿Impuesto a las ganancias? Que ahora, un poco, también, la situación, no aumentan los sueldos, está muy alta la inflación. ¿Le diste algo a la clase media? ¿Le subiste la prepaga? ¿Le subiste el colegio de los chicos? La prepaga está desde agosto del año pasado, el decreto de autorización de los precios. Hubiéramos podido cambiarlo si hubiéramos tenido el decreto aprobado. Pero están en unos precios infernales. 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 Entonces, ¿le vas a sacar también? A ver, la paciencia... Pero por eso es indispensable la desregulación. A ver, todo lo que decís estoy 100% de acuerdo, pero si no nos dejan cambiarlo... Yo quiero que me expliquen una cosa. ¿Qué es el fondo fiduciario? ¿Qué significa? Mira, una comida tan rica y me la vas a arruinar. Un portano mientras comemos nosotros. Dale. Hay leyes, en realidad 21 tipos diferentes de regulaciones, en donde dicen, como queremos fomentar que haya muchos frasquitos de alcohol, de todas las facturas de tal cosa, el 1% va a juntarse en un fondo, como si fuera una alcancía para ese uso. Ahora bien, a lo largo de los años han pasado muchas cosas. Ese dinero no se usó para esto, o ya se pasó de moda, o no se hizo lo que había que hacerlo, pero sobre todo no hay transparencia. ¿Cuánta plata entró? ¿Cuánto gastaste en esto? Y en algunos casos son cifras estrafalarias, pero estrafalarias. Entonces, había fideicomisos que decían, bueno, tenemos que hacer una red de gasoductos. Entonces, vamos a guardar dinero para hacer gasoductos. ¿Dónde están los gasoductos? Pongo un ejemplo cualquiera, ¿verdad? Entonces, en muchísimas de estas cosas... Hay uno que está terminado, pero que no funciona. Bueno, hay varios gasoductos que tenemos adicionales. Adicionales que tendríamos que hacer en Argentina, con lo cual esos fondos, si fueran ahí... Eso era malversación. Bueno, ahora los fideicomisos pasan a manos de... Esa es una malversación. Bueno, hay que probar el uso porque todavía se está buscando la información, pero decir, che, ¿cuánto recaudaste? ¿A dónde está esa plata? O sea, antes de poder decir que es una malversación, uno no tendría que identificar qué pasó con esos fondos. Y esa información hasta ahora no es transparente. Son entes separados del Estado, con lo cual el Estado tiene que hacerlos auditar. Existe una organización que se llama SIGEN, sindicatura que tiene función y capacidad de mirar prácticamente todos los organismos del Estado. Bueno, tienen que entrar ahí y mirar en detalle. No le llevan más a la punta de los cuadernos. O sea, a mí me pareció que los cuadernos eran fantásticos. No hay que perderlos de vista. Pero eso es la justicia también. Es muy tiempista, Mirta. Ya voy, querida. La justicia es muy tiempista. Es muy importante que para que la gente sostener esta tolerancia y esta tranquilidad, esta tolerancia, perdón, esta tolerancia frente a la adversidad que son la licuación de sueldos, de jubilaciones y todo, primero identificar por dónde se ha ido la plata y también el trabajo de la justicia de terminar con los nidos de impunidad. Eso es clave para que la gente pueda soportar un momento tan tremendamente difícil. También hay que decir que la baja del déficit ha anclado muy especialmente en la licuación de jubilaciones, pensiones y salarios. Y que eso hay que encontrar otras fuentes, otras maneras de reducir el déficit y que no sea hacer caer el peso sobre esos sectores. Para que, digo, para que también la confianza en el gobierno se sostenga en función de los cambios que hay que venir. Y ahí hay tiempos que son muy delicados. Ahí está mi trabajo, que tengo que conseguir a comérselo al resto del mundo que vengan a trabajar a Argentina. Y en donde tenemos que liberar distintas áreas para que se pueda trabajar. Que vengan los inversionistas. Claro. Que haya generación de trabajo. Seguro. Es muy fácil decir, uy, tendremos que tener petróleo y gas y minería y energías renovables y alimentos y qué sé yo. Bueno, se necesita plata para hacer todo eso. Miren el campo. El campo es una maravilla. Una maravilla. Estuve en Expo Agro con embajadores. Invité. Sí. Primera vez que se hace de invitar a un gran grupo de embajadores. ¿Ah, estuvo usted? Sí. Pudieron venir bastantes, ¿eh? Tuvimos casi 50 embajadores que asistieron. Y el verlo, el tocarlo... Las retenciones no son muy grandes. Las retenciones son horrorosas y está en plan de sacarlas. Macri está pidiendo ahora que... Todos queremos sacarlas. Pero el tema es lo que dice aquí Mónica, de que tenemos que... No, no, no. Queremos aumentar jubilaciones, por poner un ejemplo. Bueno, hacen falta más recursos. Todo lo que es el Estado es impuestos que alguien pagó. Entonces, cada cosa que uno quiera mejorar es un impuesto adicional que alguien tiene que pagar. La única forma es que haya crecimiento. Mientras, se están sacando todas estas cosas que decía Dominique de quitar cosas que no se debería haber gastado jamás en esas cosas. Y a partir de ahora, bueno, se suspenderán. Pero... Las cuentas, las cuentas en el exterior. ¿Dónde están? ¿Se acuerdan del avión que se desvió a las islas Seychelles? Bueno. ¿Se acuerdan? Esperemos, como dice Dominique, que la justicia... ¿Quién bajó ahí? Y era una gira de la expresidenta Cristina. Sí, pero no tenía por qué ir a las islas Seychelles. No era necesario ni para cargar combustible. Pero es eso. Pero ¿no te da la sensación, Mierda, que después todo queda en la nada? Salen de investigaciones periodísticas, tanto que muchas veces nos critican y nos cuestionan. Pero el periodismo se hace cargo. Nosotros, por supuesto, pero después también muchas veces nos critican diciendo pero si no están esas investigaciones, como fue esa que la hizo Jorge Lanata, no hubiésemos por ahí conocido toda esa trama y todo ese recorrido. Pero después no pasa nada. Por eso es que yo creo que el presidente tiene que ser un poco más... Más prudente cuando se cargan los periodistas. Clarín está sacando la luz de muchas cosas. Las generalizaciones son complicadas. Esperá que hablamos al mismo tiempo con Mónica. Perdón, Mónica. No, sí, obviamente. Yo entiendo que hay gente que a veces siente enojo, siente bronca, pero el periodismo está y estamos encargados de trabajar para dar luz en aquellos lugares donde hay mucha oscuridad. ¿Gusta más? ¿Gusta menos? Bueno, obviamente que siempre hay selección de temas porque hay mucha gente que por ahí nos ve y te dice ¿por qué no hablan? Y es algo que personalmente le pasa a esa persona, pero a veces no se puede hablar de todo. No podemos abarcar todos los temas. Y obviamente que una investigación periodística también para que la gente sepa son costosísimas porque tenés que trabajar con 3, 4, 5 equipos de personas que por ahí cada equipo requiere de 4 personas, cámara, ayudante, productor, periodista y a lo mejor esa investigación lleva 9 meses. Y la nota dura 2 minutos. Y la nota dura 2 minutos. Y vos durante 9 meses tuviste 4 equipos trabajando, buscando. Eso es un montón de dinero que hoy por hoy, dada la situación, ya sabemos todos cómo está. Entonces tiene un valor importantísimo y entiendo que nos critica mucho. Lo que quiero ver es a mi país renacer. Quiero verlo. Que todo el mundo trabaje, que todo el mundo coma, que no haya más niños pobres, que eso es tremendo, es tremendo. Para un gobierno eso es muy importante. Niños pobres no, niños hambrientos. Sí, en la parte social se ha hecho desde el primerísimo día. ¿Cómo se hace para terminar con eso? ¿Cómo se hace? Para mí la educación, la educación es fundamental. Yo soy un fanático. Con la educación no comes. No, pero estás... No, no, no. Sin educación no comes. Pero estás criando a una persona que al menos cuando crezca no va a robar o no va a querer delinquir. Esa es la honestidad. Pero esta vez parte de la educación, tanto de lo formal como la en valores. Yo el otro día hice una declaración, como dice Mónica, que se viraliza. Y dije una opinión así chiquitita y parece que hubiera hablado Einstein. Y es lo que digo siempre. Sigan los modelos de educación que funcionan y copiémoslo. No, sí funcionan. Yo colaboro con el Colegio Madre Teresa. Le da la mejor educación a los chicos más vulnerables. De los 1.100 chicos que van a la escuela, la mitad termina egresando el secundario, lo cual es un logro increíble. O sea, egresan todos. Pero la mitad trabaja y la mitad estudia. Y algunos trabajan y estudian. ¿Está comprobado que funciona? Bueno, repliquémoslo. Sí funciona. No hay que inventar algo. Digamos simultáneamente que suceda. Sí. Que entre Jimenita, por favor. Adelante, Jimena. Sí, acá estoy Mirta. A ver qué nos trae a vos. Yo siempre digo, los chicos no van a hacer un piquete, no van a hacer una marcha, no van a reclamar a una casa de gobierno, no van a reclamar a un presidente. Los chicos son víctimas de los adultos y de las decisiones de los adultos. Por eso tanto UNICEF como otros tenemos que defender sus derechos, porque si no, no los defiende nadie. Lo que él decía de intermediarios es muy importante. Una de las cosas que se ha hecho muy rápidamente, porque ya estaba estudiado antes, es eliminar los intermediarios en todos los planes que son de ayuda para niños. Hay varios cientos de planes en Argentina. Algunos son manejados por la Nación. Y de los que se maneja la Nación se han quitado los intermediarios. Lo cual es que inmediatamente es como la que persona pasará a cobrar muchísimo más. Si de cada 100 pesos le sacaban 20 o 30, o sea que cobraba 70, bueno, ahora cobra 100. Además del aumento que haya tenido el plan. Y es muy importante porque además a la persona no se siente sometida. Puedo contar algo muy feo en una mesa tan linda, pero hemos visto el caso del Chaco, en donde no solo se le retenía el pago, sino que descubrieron una red de trata muy fuerte. Horrible. 130 chicas. Eran sometidas, pobrecitas. Claro, entonces el intermediario en todas estas cosas tiene que desaparecer. Y se ha hecho de un plumazo, obviamente. ¿Los envergüezos están libres? ¿Están libres? En el Chaco creo que están presos. Un proceso espero. Qué terrible. Esos son los temas que decía, la justicia tiene sus tiempos. Dominique, ¿y vos cómo volvés? No volvés. ¿Cómo te iniciaste en el periodismo? Yo me inicié un poco de casualidad porque... ¿Cómo de casualidad con tu padre y tu madre? Bueno, con mamá que te ama y toda la familia te amamos. Mantenga. No esperan que nadie los mantenga. Pero como decía Mónica, educados. Son chicos educados que han podido elegir cómo trabajar, dónde trabajar. Hoy hay 5 millones de chicos en Argentina que no tienen esa posibilidad. O más. Son los chicos que reciben, sus mamás reciben lo que llamamos tarjeta alimentar y la designación universal por hijo, en donde tienen muy serias restricciones para ir al colegio. Una persona que vive en el campo a lo mejor tiene 30 kilómetros para ir hasta la escuela. Una escuela no llega a 4 horas de clase. En el interior es así. Entonces, tiene que una mamá que lo pueda llevar. Esperar. Traerlo de vuelta. Entonces, o se van al pueblo o tienen otras opciones. El acceso a internet es extremadamente limitado en el interior y caro. Además, los equipos nos cuestan lo mismo a todos. Entonces, nosotros estamos dejando, como país, hemos dejado atrás a una generación completa. Los últimos 20 años han sido devastadores para nuestros jóvenes. Y la malnutrición hace que muchos chicos no aprendan. ¿Cómo va a ser la convivencia? Esto es lo más dramático de la Argentina. ¿Cómo va a ser la convivencia entre los que han tenido acceso y los que no han tenido acceso ninguno? Si el 60% de los chicos en la Argentina está bajo la línea de pobreza, con dificultades ciertas de alimentación, ni hablar de educación, ¿qué va a ser dentro de 10 años, 15 años de todos nosotros? De todos nosotros, de todos los que tenemos. Ahí es uno de los temas en donde más énfasis está haciendo el gobierno. Y que más desconcierto ha generado. Nosotros tenemos una ministra de Capital Humano que unifica las funciones de trabajo, de desarrollo social, de educación, muchos temas, para mirar a la persona en una forma íntegra, en realidad no la persona, sino la familia, y a ver cuáles son las oportunidades que se pueden dar. Y ahí hay que verdaderamente dar vuelta. Con un problema adicional, no es solamente las diferencias de mundos o de percepciones entre los que tienen esta educación, estas posibilidades y los que no las tienen, sino que las responsabilidades de salud, educación, justicia y seguridad son responsabilidades provinciales. Con lo cual la Nación lo que puede dar es métodos de trabajo, puede dar procesos, puede dar contenidos mínimos, pero no es solamente el salario de la maestra que es provincial. ¿Dónde se construye la escuela? ¿Quién tiene acceso? Todo eso es provincial. ¿Cómo se capacitan los docentes? Por eso es que es tan importante, Diana, la relación. Díganme, las embajadas, ¿hay servicio secreto? Ahora dicen que sí. Ahora me dicen que sí, pero yo no tengo acceso a eso, aunque te parezca mentira, ridículo y asunto. Yo creo que mandaba mensajes secretos. No, ya los mensajes secretos, todo Whatsapp. Te mando un Whatsapp secreto. Claro, pero hay gente que está dedicada a las embajadas, tienen agregados comerciales, algunas tienen agregados militares y algunas tienen agregados de la AFI, en una forma que no pasan por cancillería, pero tenés que tener información. Nosotros en Argentina hemos tenido dos atentados, que son por todos conocidos. ¿Puede volver a ocurrir? ¿Sí o no? ¿Quiénes están preparando ese tipo de cosas? ¿Sí o no? En general, todas las últimas cosas que han ocurrido es un señor que está medio chiflado y que hace alguna cosa y que muchísimas veces no tiene ningún vínculo con nada razonable. ¿Con qué país está difícil la relación en este momento? ¿Con qué país? La verdad que los únicos países con los cuales tenemos dificultades en la relación son los que tienen serios problemas de derechos humanos. Cuba, Venezuela, Nicaragua. Nicaragua, claramente. Con Cuba no tenemos problemas de relación. Venezuela. Y Venezuela está medio ríspida con Irán y en general con todos los otros países del mundo no tenemos dificultades. Sobre todo porque no somos un país que somos abiertos desde el punto de vista interreligioso, por ejemplo, no tenemos problemas raciales, no tenemos problemas de esa naturaleza. y tenemos inmigración de todas partes del mundo. Entonces es bastante fácil comunicarse con nuestros países. Comerciamos con muchos, no con todos. Entonces ahí está bastante bien. De todas maneras, uno en la prensa ve, rompieron relaciones con el país tal o cual y uno le digo, bueno... No, pero hubo un momento por ahí que también el canciller, cuando vino el canciller británico que estuvo visitando las Islas Malvinas, que a lo mejor después usted en su red social hizo un comentario, pero que se sintió como que faltó un poquito más de presencia y se habla ahora que van a expander su espacio marítimo. No, eso es un disparate. Es un disparate absoluto. ¿No trae el puerto? Es un disparate absoluto. Lo de la cuestión esta... A ver, la visita, para ellos, esto es considerado territorio británico, nosotros no lo consideramos así. Está en nuestra constitución que las Malvinas son argentinas. O sea, no es una cuestión de la opinión del canciller A o B o C, el que te guste más o menos. Hace poco que estuvo. Hace poquito que estuvo, efectivamente. Y nosotros hicimos un comentario al respecto. Luego yo tuve la oportunidad de encontrarme con él y hablamos al tema. Lo cual no quiere decir que las relaciones con el país... ¿Qué dice él cuando vos hablás, le decís, las Malvinas son nuestras? ¿Qué te dice? Te lo digo en inglés. ¿De qué le he hecho? We agree to disagree. Estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Él considera que eso está. Para saber cómo reacciona un canciller británico cuando le decís, son mías. Es un diplomático de carrera. Pero, digamos, esto de la cuestión de pesca es del año 2012, en donde ellos han hecho una reevaluación, reformación. Nosotros mandamos una carta. Y es chistoso eso, porque hubo gente que dijo, no hicieron una protesta. ¿Cómo que no? Aquí está. Le hicimos al día siguiente, o sea, ellos le hicieron, espero no equivocarme, 26 de febrero, y nosotros protestamos al día siguiente, así que fue el 27. Y dicen, no protestaron. ¿Cómo que no protestamos? O sea, se protesta por los canales formales. Me parece que todo empezó por una situación, me corriges, Indiana, si me equivoco, de un comentario irónico en las redes que hiciste. ¿Y qué le decís al tipo? Bienvenido a territorio argentino. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Con un misil? ¿Un comentario irónico? No. No le podemos voltear con un misil el avión. Pero eso es lo que generó el pedido después de una protesta formal. Mira, no pasan por territorio argentino para ir. O sea, el avión viene volando desde otra parte, ¿te enterás cuando el señor está ahí? Y si te hubieras enterado antes, ¿qué podés hacer? Estoy comentando cómo arranca el pedido de que se haga una intervención formal. A un inglés reírse con el idioma inglés, creo yo que le duele mucho más que una de las tantas cartitas que Argentina continuamente ha enviado. Nosotros tenemos una resolución de las Naciones Unidas que dice que tenemos que negociar. Inglaterra nunca quiso negociar a Argentina, sí. Eso no ha ocurrido nunca. Entonces, la chicana, que es lo que yo le hice, le duele mucho más que otra cartita más. Obviamente mandamos la cartita, la certificamos en las Naciones Unidas, hay un lugar en donde queda que después se vota, etc. ¿Y con Rusia tienen una buena relación? Definamos buena relación. Comercial, sí. Nosotros hemos hecho público que nos parece que la intervención de Rusia en Ucrania es contraria a derecho de toda naturaleza, pero además no es solamente que uno puede decir en nuestro territorio, sino que la información que se recibe, que podrá ser distorsionada, pero la información que se recibe es que ha habido actos que no están de acuerdo al arte de la guerra. Digamos, no se están respetando las convenciones de Ginebra. Nosotros no estamos presentes ahí, no podemos certificarlo, pero da la sensación de que ha sido completamente violatorio de muchísimos otros temas. Rusia tiene otra explicación, otra forma de decirlo, ellos lo ven desde otra perspectiva, bueno, con la cual no estamos de acuerdo. Porque él estuvo en la Argentina y fue muy bien recibido, ¿eh, Putin? No, ¿Putin en Argentina? Sí, en el G20 no lo tuvo. Sí, en el G20. Ah, pero antes de todo este disparate. Antes de todo este disparate. Y no podrías no recibirlo. De hecho, yo he estado en el G20 con Canciller. Sí, Macri lo recibió. No, por ahí, Mirta, lo que vos decís es cuando arranca la guerra que Alberto Fernández justo tiene la reunión. Bueno, pero tenemos claramente... No, no es su gestión, no, no, pero por ahí tiene que ver con cuando él viajó, Alberto Fernández justo viajó y tuvo un encuentro con Vladimir Putin, pero allá. Con respecto a la evolución del conflicto. Yo me acuerdo, estuvo en Olivos. Perdón. Estuvo en Olivos. Tengo que hacer unos pénetes. Tengo que saber lo que está en el medio. ¿Y usted qué piensa de la supresión de Telam? Lo juntaría con este tema que estamos hablando, en donde el vínculo del periodista en los últimos también años se quebró, en donde no estaba diciendo lo que pensaba, lo que creía, sino lo que le pagaban para que diga, en algún caso, en otros casos tenían información distorsionada, porque venían fuentes en donde no se mostraba la totalidad de la información. Entonces, hay cosas en donde el Estado no tiene por qué participar independientemente del sector. ¿Cuánto personal que tenía Telam? Bueno, dejemos de lado su eficiencia o ineficiencia. El punto es, ¿por qué, habiendo chicos pobres, tenemos que pagar una tarea que se pueda hacer desde el punto de vista privado? Telam vendía servicios, puede seguir vendiendo servicios, sin necesidad de que el Estado sea el que haga los aportes. Entonces, esa es la parte que, en muchos casos, no solamente Telam, tenemos que tener en cuenta. O sea, es la manta corta, digamos, si haces una cosa no te alcanza para otra. La calidad del servicio, en este caso periodismo, pero podría ser cualquier otro, tiene que estar acorde a quién lo está pagando. Y eso se quebró últimamente. Sí, por fuera del caso Telam, creo que el gobierno debería proteger la tarea de la libertad de expresión y de la prensa. Y esto se hace no estigmatizando en general a la tarea del periodista. A mí me parece que cuando a veces se señala violentamente la tarea de alguno o se lo estigmatiza por una opinión, lo que se genera es autocensura en los más jóvenes. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Si señalás el error de una persona, o de dos o de tres, si todo lo demás se sienten aludidos, ¿es porque hubieran hecho lo mismo? ¿Por qué habrían de sentirse afectados? O sea, cuando alguien dice algo equivocado, alguien dice, esto es rojo, y todos vemos que no es rojo. Pero una cosa es decir que es rojo o es blanco. Por eso, siendo lo de Telam, porque lo de los medios públicos es otro tema. Los medios del Estado en la Argentina han sido siempre los gobiernos de turno. Entonces, es otra cuestión. Yo digo, protejamos la libertad de expresión no estigmatizando el rol de periodista en su conjunto. El Instituto de Cine iba a comentar que me da mucha pena. Espero que siga abierto, ¿no? Lo que pasa es que el Instituto del Cine, ¿te referís al Inca? Ya voy, chicos. No me agiten, por favor. Ya voy. De nuevo, es en qué se usa y cómo se usa. Hay funciones que el Estado no tiene que hacer. Hay otras funciones que el Estado debe hacer, que no las hace bien, salud, educación, seguridad, justicia. Y otras que están en el medio, que uno diría, bueno, pueden trabajar, pero que se han convertido a lo largo de los años en agujeros negros de dinero. Y eso es una de las cuestiones donde uno tiene que tener prioridades. No alcanza para todos. ¿En dónde cortar? ¿Los jubilados? ¿Cortar los jubilados? ¿O hacemos películas que nadie ve? Con honorarios que no se pueden controlar. Hay que poner gente honesta. Claro. Bueno, entonces, justamente. Y poner gente honesta. Pero además tiene que ser procesos transparentes, porque la persona puede ser honesta y mañana se muere. Pero por ahí no puede haber algo en el medio, Canciller, porque por ahí cerrarlo es como muy fuerte, cuando también, gracias... No hablo de la polémica de los recitales y otras cuestiones, sino que realmente, gracias a que por ahí existe una televisión... Esa no es el Estado Nacional. Por eso lo saco de esta conversación. Gracias a que existe una televisión pública donde se puede dar a conocer lugares, La televisión pública continúa. Sí, ya sé, pero también sé que ha dicho el presidente que quiere cerrar o vender Canal 7. ¿Qué maneja la televisión pública ahora? ¿Pardo, no? Un señor Pardo. Sí, un señor que se llama... Juan Pardo. Que viene de una productora... Ah, sí, a ver una productora. Y que estuvo en programación de América Latina. Qué bueno, de... Programación de América Latina. Rosario Lufrano, ¿cuántos años estuvo? Muchísimo. Muchos años. Muchos años. Una anécdota tonta. Argentina tiene que reducir sus costos, tiene que disminuir su gasto, tiene que pagar las cuentas viejas. El gobierno anterior ha dejado multitud de cuentas viejas sin pagar. En algunas cosas normales, porque de diciembre para enero es razonable. En otros casos ha dejado cuentas de muchísimos meses sin pagar. E incluye los medios. Con lo cual, en este momento, el gobierno está, como puede, intentando ir pagando cuentas de los medios que en algunos casos se usaron para hacer publicidad en contra. Bueno, no importa para qué. Se están pagando cuentas viejas en cantidades enormes. Y eso, junto con lo que hablábamos al principio, es muy probable cuando se terminen de cumplir... Hablando de pagar cuentas, si yo no hago los PNTs, no pagan las cuentas. Bueno, pero en dos o tres meses vamos a haber pagado todo. No podemos hacer el plástico. Un segundo. ¿Y usted lo ve al presidente? Sí, claro. Nosotros tenemos reuniones de gabinete. A mí me desorienta, me vuelve loca. Es muy difícil entender. No es el curso, porque de pronto está hablando en serio y sale una palabrota. Como dijo, no voy a decir la palabra, pero le voy a hacer pipí a no sé quién dijo, a los gobernadores. No dijo pipí la palabra. Vos podés pensar en la comunicación que ha tenido todo el espacio ha sido sin un peso. O sea, primero, la personalidad. Pero tiene carisma. Tiene un gran carisma. Sí, sí. Cuando vos ves la gente como lo trata y lo quiere, no toda, pero muchísima gente realmente lo quiere. Pero lo que nosotros, hablando del tema de gabinete, nos reunimos dos veces por semana, todo el gabinete. Ustedes piensen que otros gobiernos que hemos tenido en Argentina se han reunido dos o tres veces al año. Nosotros lo hacemos dos veces por semana en donde vamos coordinando muchísimas políticas. Y, por ejemplo, el tema de seguros. Cuando alguien detectó el tema de seguros mucho antes de que salga en la tele, todos revisamos no tener el mismo problema. O sea, hay muchísimas de esas actividades que estamos haciendo en conjunta. Y a Javier, yo creo que, bueno, la personalidad y además que mucha gente creía que no iba a ser posible concentrarse en que no se puede gastar. Mire, la frase esta, no hay plata. No hay plata. Yo creo que, bueno, además de que es verdad, que todo el mundo la está empezando a entender. Los gobernadores, en algunos casos, les costó darse cuenta porque esperaban que continúe. Javier había dicho desde toda su campaña, dijo, yo no voy a tener las transferencias discrecionales. Yo voy a hacer todo bajo las reglas, lo que diga la Constitución, lo que diga las leyes, nada de discrecionalidad. No hay plata. Y no le creyeron. Y Luis Miguel ha batido récords de recaudaciones. El otro día es una comida. ¿No hay plata del gobierno? Un millón de cien, creo, la más cara. Un millón de cientos mil pesos la plata. La platea no es porque estaban comiendo. Mil quinientos dólares. Mil quinientos dólares. Y ayer, ayer en el Polo, en el Campo del Polo llenó y hoy tenía todo vendido. Me invitaron, pero yo no pude ir, qué lástima. Hay que caminar mucho en el Campo del Polo. ¿Qué me dicen? Corte. Bueno, vamos a un corte porque nos están desesperados para cortar. Esto está muy lindo, entonces no quiero cortar. Vamos a la pausa, vamos a la pausa. Vestido de hace mucho y tus chicas me mejoraron un poco, pero siempre uso las peinetitas que es lo más práctico del mundo. No quiere pasar la ropa. Yo me viste en casa, Mirta, no tengo ni idea. ¿Querés pasarlo? No, ¿qué me va a pasar? Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ha sido un placer conocerla, tenerla acá. Amorosa, realmente. Amorosa. Buena suerte en su trabajo que no es fácil. La necesitamos. Mónica, muchas gracias. Liberales Libertarios, recién acabamos de escuchar a Diana Mondino con Mirta Legrán. Fue una máquina de tirar bombazos. Yo creo que Diana Mondino tiene que salir más o menos por semana dos, tres veces porque explica muy bien los curros. Anteriormente estuvo con Jonathan Biale y explicó todos los curros que suceden acá en Argentina. Hoy, la verdad, me quedé impactado cómo explicó lo que son los fondos fiduciarios. Creo que son así. La verdad, me quedé impactado porque lo explicó de tan manera que queda tan claro. Entonces, la verdad, me quedé recontro sorprendido. Gente, les comento que la idea de esto era streamearlo, pero bueno, tuve que estar con mi novia, no la veo nunca. Y justo hoy sábado nos vimos ida y vuelta. Entonces, grabé acá, me fui recién a comer, estoy terminando acá de editar, me vuelvo a ir, así que estoy medio apurado. Los quiero mucho. Gracias por estar, gracias por bancar, los quiero demasiado. Gracias por ser parte de esta hermosa familia. No te olvides de suscribirte a Franfi Hub que estamos a nada de llegar a los 300.000 suscriptores. Bueno, en realidad, no a nada. Recién vamos 209 mil suscriptores y uy, ¿llego o no llego? Gente, no llego. Les pido mil disculpas. Los quiero mucho. Ya llego tarde. Los amo. No te olvides de suscribirte a Franfi Hub, a Liberalismo El Palo y de compartir el video de Diana Almundino. Te quiero mucho, toro, me voy.